Juan Pablo Queraltó se someterá hoy a una operación. El periodista estará acompañado en todo momento por su familia más íntima. Juan Pablo Queraltó reveló este jueves en La Mañana, que padece de una ginecomastia, razón por la que hoy deberá entrar al quirófano. Así lo confirmó anoche el periodista de Chilevisión a través de su cuenta en Instagram. Mañana me someto a una cirugía, ya que hace un tiempo que me aparecieron dos glándulas de 3 centímetros de tejido adiposo, más conocido como ginecomastia. Así que mañana será un día muy especial acompañado de quienes amo. Mi familia, escribió Juan Pablo, acompañando el texto de una foto junto a su hijo Amador. Cabe destacar que al marido de Fran Sfeir le extraerán los tejidos adiposos, debido a las molestias que estos ocasionan, le ocurre a los niños cuando son chiquititos. A lo mejor hay muchas familias en la casa con hijos que tienen ginecomastia y quizás les da vergüenza sacarse la polera, porque se ven como pechugas, comentó Juan Pablo en el matinal. Además, agregó tuvo que someterse a una mamografía. Lo que tenían que descartar era que fuera un tumor, afortunadamente no era nada de eso. Ahora me tienen que lipoaspirar para sacar las pelotas, explicó el rostro de Chilevisión. ¡Seguir leyendo! ¡Gracias! 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 Gracias.